Hola amigas y amigos, bienvenidos sean todos y todas a su programa Mirada de Mujer, que Dios los bendiga de una manera bien abundante. Hoy vamos a tener un tema interesantísimo, estaremos hablando de procrastinación, así como usted lo escucha, es un nombre como que a veces se le traba la lengua a uno para decirlo, pero es un tema interesantísimo, algo de lo que escuché hace un tiempo y desde que escuché dije, wow, quiero hacer un programa para que otras personas, al igual que yo, como que se sintieron identificadas con este tema, también puedan identificarse y sobre todo no seguir culpándose, de que aquello no le salió bien y no lo pudo hacer a tiempo o tomando muchísimas cosas, yo puedo decir, no puedo, tengo que postergar esto porque no puedo hacer lo otro. Señores, es interesantísimo, no se despeguen del televisor, aquí les dejo el contenido del programa de hoy. La procrastinación es la acción o hábito de retrasar actividades que deben de atenderse. Generalmente, la obligación se sustituye por algo más irrelevante o agradable. También puede ser un síntoma de algún trastorno psicológico, como depresión o trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Donde un compañero de trabajo y amigo me habló de una situación que tenía con su personal y me mencionó esta palabra. Wow, o sea, es nuevecita. Bueno, no sé si tiene más, pero hace tres años o dos años y medio fue que la conocí y me pasó lo mismo que a ti. La procrastinación dentro de sus características principales genera dependencia de diversos elementos externos, tales como navegar en internet, leer libros, salir de compras, comer compulsivamente, o dejarse absorber en exceso por la rutina laboral, poniendo como pretexto evadir algunas responsabilidades, acciones o decisiones. Hoy estoy con mi invitada especial. Vamos a hablar un tema que hace tiempo me está así como loca por tratarlo. Estoy con Austarty Peña. Austarty, gracias por estar en mi programa. Bienvenida. Gracias a ti. Yo sabía que tenía que agarrar por algún lado. Austarty es coach profesional. Austarty Peña es coach profesional y empresarial. Y además es mi coach personal también. Estoy haciendo una certificación y ella es mi mentora. Me porto bien yo, ¿verdad que sí? Muy bien, excelente. Gracias a ti. Austarty, hoy vamos a estar hablando de un tema que podría decirse como que está de moda, porque no sé, como que en los últimos tiempos hay cosas que antes nosotros le decíamos de otra manera, pero ahora hay otros términos. Y estoy hablando de la procrastinación. Tengo inclusive que tener cuidado al pronunciarlo, porque yo hace un tiempo le hablé a mi esposo de eso y le dice, ¿qué? ¿Qué es eso? Quiero empezar preguntándote eso. ¿Qué es procrastinación? Sí, Sina. Tú sabes que ese término es moderno. Como tú dices, nosotros conocemos la procrastinación desde toda la vida, lo único que teníamos otro nombre para nombrarlo. O sea, como, pero ahora mismo es un término moderno que hace como tres años lo conocí con una conversación en la empresa donde laboraba, donde un compañero de trabajo y amigo me habló de una situación que tenía con su personal y me mencionó esta palabra. ¡Wow! O sea, es nuevecita. Bueno, no sé si tiene más, pero hace tres años o dos años y medio fue que la conocí. Y me pasó lo mismo que a ti. O sea, me dio la curiosidad y yo soy muy curiosa y empecé a investigar. Y desde que empecé a investigar me fui enamorando de todo el tema. Procrastinar, cuando yo le pregunté a él qué era eso, él me contestó, mira, Ostarti, eso es postergar lo impostergable. Ay, padre, desmenúzame eso así en pedacitos. Y así mismo me quedé yo y dije, sí, te entiendo perfectamente. Y cuando investigué, investigué y llegó así muchas definiciones. Y procrastinar es postergar, aplazar, esas cosas que te provocan molestia, que te provocan dolor. Y automáticamente tu cerebro busca lo contrario del dolor, que es el placer. ¡Wow! Vamos a seguir desmenuzando eso, Ostarti. Tú me dices que es postergar lo impostergable. Lo que no se debería de postergar. O lo que no se debe postergar. Exactamente. Entonces vamos a empezar diciendo que eso debe ser entonces solamente en personas adultas y conscientes. O sea, los niños no procrastinan. No, entiendo que no procrastinan porque no lo hacen conscientemente. Y si lo hacen, no tienen por qué hacerlo. No tienen por qué hacerlo. Ahora, si es un niño, porque eso depende mucho. Si es un niño, por ejemplo, que no quiere hacer la tarea. Óyeme, no está procrastinando, simplemente no lo quiere hacer. Ok, ok. Pero ¿se puede volver eso una tendencia? Que yo lo repita, lo repita, lo repita. Puede convertirse en un hábito. Puede convertirse en un hábito. Todos procrastinamos. Lo hacemos de manera consciente y de manera inconsciente. Lo hacemos porque no nos gusta esa tarea, porque no nos gusta eso. Te voy a poner un ejemplo. Sí. En el trabajo se da mucho. Hay trabajos, hay tareas en el trabajo que a ti te cuestan. Por ejemplo, hacer un reporte, hacer una estadística, llamar al cliente fulano que esa persona me causa como algo que no quiero hablar con esa persona y lo hago ahorita y lo hago mañana. Pero el reporte, el jefe me dio un día para hacerlo. Ay, yo conozco a alguien que es así. O dos días para entregar este reporte. Y yo entonces lo hago mañana, lo hago ahorita, porque yo tengo tiempo. Entonces empiezan las justificaciones. Empiezo a justificar porque eso que me asignaron no me gusta hacerlo. Pero entonces se puede decir que usted, o sea, vamos a sí mismo para seguir con tu ejemplo. Yo, una persona adulta, me pusieron eso que tengo que hacer para entregarlo, pero lo postergo, lo postergo como tú dices. No es porque realmente, tal vez eso no me interesa tanto hacerlo, o no era necesario hacerlo, o porque el jefe me pidió de más, porque el jefe tiene que hacer eso. O habrá algo en mi cerebro que me diga, no sé, tal vez químicamente me esté mandando mensajes de que no quiero hacer, no quiero hacer, no quiero hacer. Claro, claro, todo lo que estás diciendo es correcto. O sea, si tú no lo haces, si tú lo postergas es porque realmente no lo quieres hacer por un millón de razones. Ahora, ¿qué es lo que te está haciendo no hacerte responsable de eso? Porque cuando tú no te haces responsable de esa asignación, tú estás evadiendo esa responsabilidad. Y muchas veces le tememos a la consecuencia de hacerlo o no hacerlo. Porque hay dos cosas, o sea, si lo hago, ¿qué pasa? Y si no lo hago, también. También. Eso pasa mucho con las decisiones. O sea, yo tengo una decisión que tengo que tomarla ya, entonces la procrastino porque temo a las consecuencias de esas decisiones. Yo, por ejemplo, tengo que hacer una llamada telefónica a mi tía, a mi tía. Pero yo sé que mi tía habla mucho y entonces va a empezar a preguntarme por el tío. Y yo estoy ocupada porque tengo que estudiar para la certificación de coach. Tengo que ver toda la preparación de los programas que tengo que grabar. Tengo actividades de la iglesia que no puedo postergar. Entonces, yo sé que quiero llamar a mi tía, tengo que llamar a mi tía, pero no tengo el tiempo de llamar a mi tía. Eso es, ahí yo estoy procrastinando. Esa llamada, postergándola, 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 sabiendo que debo hacerla. Lo que tienes que tener claro es si quieres llamarla o tienes que llamarla. ¿Cuál es la diferencia? Porque cuando tú dices, tengo que, te estás imponiendo. Y no hay nadie que te imponga. Eres tú misma que te estás imponiendo. Ahora, la razón real de por qué tú quieres llamar a tu tía, tú tienes que conocerla. O sea, yo voy a hacer esto porque quiero, porque me gusta, porque necesito. Porque necesito mantener el vínculo con mi tía, porque necesito este trabajo, porque necesito avanzar en mi vida. Entonces, ese para qué es lo que me va a dar la fuerza y el momentum para yo poder hacerme cargo de mi responsabilidad o de lo que me toca. Pusimos el ejemplo de la oficina. Pero vamos a poner otro ejemplo. En la casa. Yo, por ejemplo, me sentí tan identificada con esto porque como que me vi reflejada en muchas situaciones de mi vida. Por ejemplo, cuando yo era joven, a mí me decían que yo era vaga. Mi mamá me decía, es que tú eres muy vaga. Y mi abuelo también, es que ella vive, ¿cuál era el término? No era posponiendo, barajando. Ella vive barajando todo lo que le dice. Entonces, yo tenía que limpiar, por ejemplo, algo en la casa. Pero en el momento que tenía que limpiar la ventana, me están llamando a una pausa. Pero vamos a, déjame terminar esta idea. Y entonces regresamos después con un comercial. Por ejemplo, yo tenía que limpiar las ventanas, pero de repente yo empezaba a limpiar la ventana y sonaba el teléfono. Entonces, yo iba a hablar por teléfono, me ponía a hablar por teléfono y dejaba la ventana. Y regresaba, no a limpiar la ventana cuando yo terminaba, sino a la cocina porque tenía hambre. Entonces, preparando algo en la cocina, me entretenía y me daba cuenta que tenía otra cosa que hacer en el clóset. Entonces, era como postergando una cosa, otra, otra. Y yo pasaba el día entero limpiando la casa. El día completo, literalmente. Yo empezaba a las 8 de la mañana y yo terminaba como a las 6 de la tarde. Una jornada laboral. Pero era porque no te gustaba limpiar. No era porque yo era vaga, ve mami. No era porque yo era vaga. Porque no te gustaba. Y tú tienes derecho a decir, mira, no me gusta. Ahora, si yo realmente quiero hacerlo, yo lo hago porque quiero que mi casa esté bonita. Ya yo busco una razón para hacerlo. Eso yo puedo hacerlo ahora de adulta. Pero cuando es una obligación que tú tienes porque en tu casa es parte de lo que te toca, o como tú dijiste en el primer ejemplo, en el trabajo, tú tienes que hacerlo porque te toca, porque el jefe te lo pidió, ¿qué tú haces? Si no te gusta. No lo puedes postergar porque tienes que entregarse. Y aún así lo postergamos. Y aún así, con esa tarea, con un tiempo encima y una responsabilidad de un puesto o de una decisión en el trabajo, aún así lo postergamos. Porque no nos hacemos conscientes y no decimos, ok, yo estoy haciendo este trabajo porque me gusta, porque lo necesito, porque de ahí vamos a sacar otras cosas. O sea, el para qué yo estoy haciendo, no lo estoy viendo. Y si definitivamente no quiero hacerlo y otra persona tiene otro, ese talento para hacerlo, delegalo. Porque también estamos nosotros con un látigo golpeándonos siempre. Porque tú sabes que es tu responsabilidad o debe ser tu responsabilidad porque te toca a ti. No hay otra gente. Tú lo puedes delegar cuando hay otra gente. Porque, por ejemplo, en mi caso, no había otra persona que lo limpiara, sino era mi mamá. Y mi mamá ya me había delegado eso a mí. Si en una empresa ya tú eres el último escalón que tú no puedes delegarle a otra gente, entonces, ¿qué tienes que hacer? Pero a veces tenemos personas para delegar. Sí, eso es cierto. Y la bloqueamos y no la vemos. Porque nosotros queremos hacerlo todo, porque nosotros queremos ser autosuficientes, porque nosotros queremos tener todo el reconocimiento nosotros. Ah, esa es otra cosa. Vamos a una pausa porque este tema realmente me emociona. Y Austarty lo maneja de verdad que muy bien. Y sobre todo que quiero que ustedes se sientan que lo están entendiendo. Porque realmente el término procrastination me dijo mi hija la primera vez que... Sí, aparece mucha información en inglés. En inglés. Entonces, vamos a una breve pausa y regresamos en breve con este interesante tema de la procrastinación. En el mapa de la procrastinación por Gemma Cotrer for Evernote, podemos observar los diferentes estados en el que el individuo se siente, tales como miedo al fracaso, frustraciones, indecisiones, mala administración del tiempo y depresiones. Estudio en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Las responsabilidades se deben priorizar y no se deben postergar. Bueno, porque al fin y al cabo hay que hacerlas. Lo recomendable sería hacerlas lo más rápido posible. Y sobre aquellas personas que postergan sus responsabilidades, yo pienso, por un lado, que son personas irresponsables, personas que no quieren afrentar o asumir sus responsabilidades, pero también, por otro lado, podemos decir que son personas que, por equio y razón, puede ser por lo económico o por una situación, no quieren enfrentar esa responsabilidad en ese tiempo, lo dejan para luego. Pero también podemos decir que eso de justificación es algo que aporta con la irresponsabilidad. Nos justificamos muchísimas veces por no acceder, por no responder a lo que tenemos que responder, por no cumplir con nuestros deberes. Eso es todo. Olvídate que es ser una vaga. Y tal vez yo misma pude haberse lo dicho a una de mis hijas, porque postergaba en vez de darle la importancia que ameritaba esta situación. Porque por eso creo que hoy en día es un beneficio. Yo pienso que las personas que posponen las situaciones o sus responsabilidades, deben hacerlas porque tarde o temprano tienen que hacerlas. No podemos dejar lo que tenemos que hacer hoy para mañana, porque es una irresponsabilidad. Y de una manera u otra hay que hacerla. Y mientras más tiempo perdemos, más difícil se nos pone la cosa. Y yo pienso que esas personas que postergan la actividad que tengan que hacer a cabo, llevar a cabo, son personas irresponsables, porque a final de cuentas tienen que hacerlo. Y pienso que no debemos dejar para mañana lo que podemos hacer hoy, porque será más difícil luego. Seguimos aquí, Austati, conversando con este interesante tema de la procrastinación. Austati, procrastinación, ¿es algo malo? ¿Es algo bueno? Te decía malo porque si hay una persona adulta, una mamá o un papá viendo el programa puede decir, esa era una vaga cuando era más joven. Olvídate que esa era una vaga. Y tal vez yo misma pude haberse lo dicho a una de mis hijas, porque postergaba en vez de darle la importancia que ameritaba esta situación. Por eso creo que hoy en día es un beneficio tú conocer de cosas, porque ya tú lo oyes, tú lo dices, ah, pero tal vez lo asocias con algo de tu hijo o tu hija o en tu familia o alguien amigo, y puedes entonces tal vez darle algo para que esa persona se identifique y brindarle una ayuda. Sí. ¿Es mala o es buena? Es un mal hábito procrastinar. Ya. O sea, no es que sea bueno o malo en el sentido. Sí es un mal hábito cuando se vuelve un hábito repetitivo. Porque todo el mundo, como te decía al principio, todo el mundo procrastina en un momento de su vida, somos seres humanos, eso es parte de nuestra humanidad. Ok. O sea, no es que no lo hacemos nunca. El que diga que nunca ha procrastinado algo, pues, tiene que revisarse. Necesitarse y de verdad que en algún momento lo hacemos en lo largo de nuestra vida. Ahora, cuando se vuelve un problema es cuando la procrastinación, cuando usted todo lo que va a hacer lo posterga. Ok. Cuando esas cosas que realmente usted necesita hacer porque son importantes para usted, esos temas que usted debe de hacerse responsable, porque al final lo que estoy haciendo es un mecanismo de evasión. Entonces, cuando yo evado, evado mi responsabilidad, mi habilidad de hacerme responsable, de responder ante esa situación. Que no es más que esas situaciones cuando tú te haces responsable, lo que te hace es crecer. ¿Cómo una persona se hace responsable de esa situación y cómo lo identifica? Bueno, lo primero es que la procrastinación es fácil, bueno, para el que lo ve, es fácil de detectar. Pero a veces el que procrastina tal vez no es tan fácil de detectar. Por ejemplo, cuando el ejemplo que pusimos ahorita o, por ejemplo, que te asignan un proyecto, te asignan algo que tienes que terminar, que te dan siete meses para hacer una tarea. Y la deja para el último momento. Y la deja para el mes seis. Y se va juntando todo. Y tú dices, bueno, eso, tengo tiempo para eso. Tú te estás creando todo un mundo en tu cabeza, porque esa situación te provoca, como dije al principio, molestia, dolor. Y el cerebro, porque es algo del cerebro, busca contrarrestar automáticamente ese malestar con placer. Entonces, a ello empiezo. Yo no tengo tiempo, pero me pongo a ver Facebook, redes sociales, me pongo a revisar revistas. Para ello va para eso. Me pongo a llamar a la amiga y me conecto dos horas con mi amiga. O hago cualquier otra cosa que no esté relacionado con hacerme cargo de eso. Entonces, muy fácil de identificar cuando, porque la procrastinación, si yo te pregunto a ti, Sina, ¿qué tú sientes cuando procrastinas? Es una emoción bonita. No, no es una emoción bonita, porque tú te sientes entonces culpable porque no has terminado lo que tú sabes que tienes que terminar. Porque tú lo sabes. Sí, porque uno lo sabe. Uno se hace loco. Entonces, ahí es que quería llegar. Entonces, lo que hacemos es evadir al final, pero yo lo sé. O sea, yo sé que tengo que hacer esa asignación. ¿Provoca ese estrés entonces? Entonces, provoca estrés, provoca mal humor, como tú dices, sentimiento de culpabilidad, porque ya llega la hora de entregar y entonces me castigo, no, porque yo soy esto, porque entonces empiezo a dar calificativos de cómo yo soy. Y eso, en vez de ayudarte, pues, hace el efecto contrario. ¿Qué puede hacer una persona cuando identifica eso? Ahora, escuchándote con tanta claridad como tú hablas y dices, wow, pero eso es lo que me pasa a mí. ¿Qué puede hacer esa persona? ¿Echarse a llorar? Es válido en algún momento también demostrar sus sentimientos y su impotencia, porque muchas veces da impotencia. Y el llorar es un acto humano, o sea, no está mal tampoco. Darse permiso de dar su lloradita, pero usted se para. No se quede llorando. Usted se para y usted se seca las lágrimas y sigue. Entonces, bueno, hay una técnica que se usa mucho en el estudio y se llama la técnica del pomodoro. Ay, ¿qué es eso? Sí, la técnica del pomodoro la creó un francesco, se llama el inventor, y se llama la técnica del pomodoro porque él lo hizo con, encontró un reloj de eso de cocina en forma de tomate. Ya. Entonces, en Italia, tomate es pomodoro. Sí, sí. Entonces, ¿en qué consiste la técnica? En dividir la tarea en fragmentos para que sea más fácil. Él puso el reloj 25 minutos, se enfocó en la tarea, luego que pasaron los 25 minutos, se paró a respirar, a hacer algo. Entonces, la técnica dice 25 minutos concentrado en la tarea y 5 o 10 minutos para descansar y vuelve otra vez a la tarea. ¡Oh, muy interesante! Pero para eso una persona tiene que hacerlo con conciencia. Primero, tomarse esa pastillita de conciencia porque ya hablamos que sí, que tú te das cuenta y que tú lo sabes y que el sentimiento no es agradable. Entonces, cuando tú sabes que lo tienes que hacer, entonces empieza a buscar la razón de por qué es importante eso para ti, para tu trabajo, para tu familia. Entonces, ahí puedes utilizar esa técnica en los estudios, en el trabajo, te pones a hacer ese reporte que no te gusta, pones ahí 25 minutos y 5 minutos. Y tú dices, bueno, pues déjame ir a la cafetería o déjame tomar un cafecito con el compañero de al lado. Pero pasan 5 o 10 minutos y vuelve otra vez a la tarea. Oye, qué interesante. Estoy escuchando así, ya yo estoy pensando, tú sabes, cómo es que lo voy a hacer y comprarme el relojito, aunque tengo un temporizador también en el celular. Sí, sí, sí. También se puede hacer ahí. En esa época era ese, ese instrumento. Era el tomate. Pero suena muy interesante porque creo que se puede lograr. O sea, tú enfocarte, tener ese tiempo de descanso, pero obligarte a volver otra vez. Porque en ese momento hay que obligarse porque tú quisieras tal vez seguir en las redes sociales o seguir hablando por teléfono o ver una película en ese tiempo. Y no, y en ese tiempo no tener nada de distracción. Qué bueno que lo mencionas. O sea, si yo estoy concentrada en esta tarea, no puedo tener el celular al lado. No puede tener la televisión prendida. O sea, tengo que estar de verdad enfocado en eso. O sea, sin nada de distracción. Porque a la primera viene y te llaman. Sí, es que tengo que resolver la llamada telefónica porque es importante. Porque es importante, exactamente. Y seguro no es importante. Es importante para ti porque tú quieres salir de esa situación. Ok. Hace un ratito fuera de cámaras conversamos que hay cosas positivas de la procrastinación. Háblame un poquito más de eso. Bueno, lo que pasa es que cuando tú sientes que estás procrastinando, debes de darte cuenta el por qué lo haces. Ok, yo lo estoy haciendo porque no me gusta lo que voy a hacer. Entonces, es positivo en el sentido de que empiezas a encender una lucecita y te va dando luz de alarma y te va diciendo, ok, ¿y por qué a ti no te gusta eso? Ya. Y empiezas entonces a analizar la situación de verdad. ¿La voy a delegar? ¿No la voy a delegar? ¿Esto es importante para mí? ¿No es importante? Porque a veces decimos, ay, que yo soy muy procrastinada, pero es porque usted coge todas las bolas y las para todas. Esa es la otra persona que son muy trabajólicos o que está todo el mundo le dice que sí. Exactamente, porque yo doy, doy, doy y a mí me gusta que me den, pero cierro los brazos. Entonces, la gente que solamente quiere dar, dar y dar, al final se siente frustrada, enojada consigo mismo y también entra en una relación de víctima, porque a mí nadie me da. Yo soy la única que da. Ay, qué interesante está esto. Pero cierro los brazos para no tomar. Qué interesante está esto, porque con cuántas personas tú te encuentras alrededor que dice, a mí, no, pero a mí es que se me pega todo. Yo soy la que tengo que resolver todo. Si yo no hago esto, eso no se puede hacer. O sea, generalmente esa persona que se expresa de esa manera es una persona que tiende a procrastinar. Claro, posiblemente está procrastinando muchas cosas porque definitivamente no puede con tantas cosas y asume roles que no le corresponden y empieza a quedar mal. Entonces, cuando tú te das cuenta de que estás procrastinando y te haces consciente de eso, entonces empiezas a ver en ti cuál es la razón, si eso es importante para ti. En vez de obligarte, como decía tú ahorita, me voy a inspirar y voy a hacer las cosas porque yo quiero, porque me gusta. ¿Sería buscando alternativas entonces? Buscar alternativas. Si definitivamente, como hablábamos del tema del trabajo, porque un reporte que es muy importante, que me lo pidió mi jefe, ok, vamos a ver cómo yo puedo hacer ese reporte que a mí me genere placer. Vamos a buscar un software, vamos a buscar la manera de hacerlo diferente, vamos a buscar el momento para hacerlo que yo lo disfrute también. Y ayuda también, si tal vez estás en un ambiente específico que ahí te sientes tal vez tenso o es un ambiente muy cargado, ¿se vale arreglar ese lugar o ponerlo tal vez más coqueto o más chulito para ti, para que tú te sientas más agradado en ese espacio? Claro que sí, específicamente ordenado, porque el orden... Ay, yo sabía. El orden tiene que ver, el orden externo tiene que ver con el orden interno. Ok, cuando tú haces, cuando tú vas a ese espacio que cada cosa está por una esquina, por un pedacito, por un pedacito diferente, es entonces, ahí podría haber un poco de procrastinación. Puede ser. Ay, mamacita, y ella lo dice así derechito. Puede ser. Este, lo que te quiero decir es que tener el ambiente disponible para eso, tener las cosas bonitas, como tú dices, organizadas, también te da cierto orden, porque tú realmente estás evocando hacerlo, a que tú te sientes bien. Otra cosa muy importante es porque no pides ayuda. O sea, con cuáles recursos yo cuento para terminar esa tarea, porque yo soy superman, superwoman, yo quiero llevarme el crédito. Eso también tiene mucho que ver en las empresas. O sea, yo estoy procrastinando porque no quiero hacer eso, pero tampoco pido ayuda, porque si yo lo hago, el reconocimiento es para mí. Ya. Entonces, ver también quiénes me pueden apoyar, con qué otros recursos yo cuento como profesional, como persona, cómo lo puedo hacer más divertido, cómo puedo yo a esa tarea abrazarla y hacerme responsable de lo que venga. ¿Se puede llevar a todas las áreas de tu vida? A todas. A todas. Especialmente a nuestro ser y a nuestra área personal, porque nuestro primer rol es ser gente, ser persona. Así es. Luego tenemos los demás roles, pero este es el principal. ¿Cuál sería entonces el primer paso que tiene que dar una persona que ya se identificó como procrastinador en esta conversación? Bueno, el primer paso sería, bueno, ya después que se dio cuenta, pues entonces mano a la obra. Ver realmente, buscar el significado de por qué yo lo voy a hacer, buscar inspiración para hacerlo, buscar el momento para hacerlo, planificarlo, planificarlo también, planificar, a veces nos quedamos nada más en la planificación y nunca en la ejecución. Bueno. Bueno, yo me he quedado con muchos cuadernitos lindos en la planificación. Y después no tengo tiempo para la ejecución. Y muchos colores y muchas cosas bonitas y muchos stickers y mucha planificación y mucha pegadera en la pared. Eso necesita algo más y por eso necesitamos estar motivados e inspirados para ponerle acción. Porque si no le ponemos acción, pues ahí mismo se va a quedar y no va a tener ningún significado. Si una persona, usted siente que sí, ha hecho todo eso, ha intentado, pero no puede salir de ese círculo de procrastinación o de ese mapa de la procrastinación, debe pedir ayuda, o sea, debe ir donde un profesional, puede ir donde un coach que le ayude precisamente a tratar con todo eso. ¿Puede una persona salir de esa situación de esa manera? Sí, claro que sí. Y es muy importante que la persona reconozca que tiene una situación y que por sí misma no la va a poder resolver. Y sí, eso es de ganadores, porque ella empezó a ganar con esa batalla. Entonces reconozco y busco ayuda. Muchas veces vienen, por ejemplo, a sesiones de coaching y son, y yo lo refiero donde otro especialista de la salud porque ya no me corresponde. Pero muchas situaciones que tienen que ver con orden, con planificación, con eso mismo, con procrastinación, sí se pueden trabajar con coaching también. Ok, si es algo que tú notaste que lo tienes desde hace mucho tiempo, tal vez desde tu niñez, pero tú de persona adulta crees y estás dispuesto a trabajarlo, ¿se puede trabajar? Claro que sí. Uno mismo con coach, con acompañamiento. Exactamente, claro que sí. Wow, qué interesante, de verdad, porque sé que como muchos bombillitos se encienden. Y la gente se da cuenta porque yo he visto, inclusive leí por ahí, por algunos sitios, que muchas personas también de baja autoestima tienden a procrastinar. ¿Tendrá esto algo que ver con, no sé, precisamente personas que no se sienten seguras de sí mismas? Eso que tú decías en un trabajo, mucha gente se siente, ay no, pero yo podría hacerlo. Y empieza a procrastinar. Sí, la baja autoestima tiene que ver mucho con la autovaloración, cómo yo me veo. No cómo me ven los demás, cómo yo me veo. Y esa falta de conexión, entonces, provoca ese efecto hacia afuera. O sea, tiene que ver conmigo. Definitivamente, no tiene que ver con el otro, tiene que ver conmigo. O sea, la procrastinación tiene que ver contigo. No le eche la culpa a nadie que me dio muchísimo trabajo, no de que que austarte y me llenó de trabajos. De mucha tarea. De muchísima tarea, y entonces ahora yo no tengo tiempo, y es que tengo que entregar trabajo, y no, es que esa escuela es demasiado exigente. Tiene que ver contigo, y si en algún momento tú necesitas ayuda, pues alza tu bandera y pídela. Yo creo que eso es lo más importante, austarte. Primero, nosotros reconocerlo. O sea, hay una situación que no me deja avanzar, que no me deja avanzar. Pero sacar la bandera. Si tú, si te dijera ahora, ya para finalizar la conversación, que tú puedes dejarle a una persona que esté viendo, que no se sienta como, ay Dios, ¿por qué entonces ahora ya yo me di cuenta? Como algo que le ayude a esa persona. ¿Qué tú le podrías decir en estos minutos? Bueno, lo primero es que esto es de la gente. Esto es del ser humano. Esto no es algo de otro mundo. Esto le pasa a todos. No, no, es decir que, ay, que yo creo que yo soy un marcial, soy extraterrestre, yo. No, 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 no. No, es quitarnos esos juicios y decir, bueno, si tengo una situación, voy a buscar ayuda, no me voy a desesperar. No me voy a desesperar, sobre todo, voy a empezar a trabajar en mí, que cosas me hacen feliz, que cosas yo quiero para mi vida en este momento. y sentarse y analizar eso, pero no desesperarse, buscar ayuda, buscar y comentárselo también a otra persona, a su pareja, y comentar lo que está pasando, porque todo eso se puede resolver. ¿No importa la edad que tenga? No importa la edad que tenga. O sea, ya una persona de 70 años, que claro, es una persona activa todavía, se da cuenta de esa situación en su vida y dice, wow. ¡Wow! Nunca es tarde para mejorar y crecer. ¡Qué bueno! Con esa frase quiero dejarlo. Nunca es tarde para mejorar y crecer. ¡Wow! ¡De verdad! ¡Gracias! 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 Una interesante conversación acerca de lo que es procrastinación. Espero que a ustedes les haya gustado. Nos vemos en el próximo segmento. Dentro de los tipos de procrastinación podemos encontrar por evasión. Esta es cuando se evita empezar una tarea por miedo al fracaso. Por activación. Cuando se posterga una tarea hasta que ya no hay más remedio que realizarla. Por indecisión. Típico de las personas que intentando realizar la tarea se pierden en pensar la mejor manera de hacerlo sin llegar a tomar una decisión. Gracias por su compañía. De verdad que ha sido grato para mí traer este tema para que ustedes tengan un poco más de luz sobre lo que es la procrastinación. No es una cosa del otro mundo, no somos extraterrestres, pero es algo que tú puedes llevar en positivo cuando te das cuenta que lo estás haciendo y tomas inmediatamente medidas para tú mejorar y hacer lo que te toca hacer sin postergarlo. De eso se trata. Gracias por habernos acompañado. Será hasta la próxima semana. Recuerda que si quieres comunicarte con nosotros puedes hacerlo al teléfono 809-473-8171 o al mail miradademujer.com. Que Dios me los bendiga grandemente. Será hasta la próxima semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!